Buenas tardes, Diego. ¿Ustedes se conocen? Es de... una amiga. Su esposa. Su esposa. Ahora soy una amiga. ¿Cómo que es su esposa? ¿De qué me está hablando? Háblenos de esto en privado, por favor. No, es que no voy a hablar. ¿Cuánto tiempo llevas con tu amante? Perdón, a mí no me vengan a estar hablando de esa manera. Yo no sabía que él era casado, él nunca me dijo eso. Y hace poco cumplimos nuestro primer aniversario y es por eso que me dio el carro. Buenos días. Disculpe que... ¿Está en el auto? Sí, ¿qué pasó? Está en una zona de no parquearse y encima de eso está en un garage. Yo entiendo, pero fue nada más un momento, de verdad, no fueron ni cinco minutos. Es que no puede parquearse, está en una zona de no parquearse. Señorita, por favor, no se porte así. ¿Qué le parece si mejor arreglamos? ¿Qué está insinuando? ¿De que yo me estoy vendiendo? Ayúdeme con su licencia matrícula o si no le voy a llevar ahorita con la grúa. ¿O no estoy el carro? No, sí, sí es mío. No, ya, por favor, licencia matrícula. No puede ser. Ah, pero señorita, por favor, no me pongan los... Los papeles, por favor, ya le dije. Casa Contrario se va a llevar la grúa. Ay, está bien, aquí tiene. Pero no es para tanto, por favor, señorita. El vehículo no está a su nombre. Su nombre, por favor. Paulina Jacome. Sí, no está mi nombre, pues, porque me lo regaló mi novio. Estábamos de aniversario y me lo obsequió y me sorprendí un montón. Usted se imagina, es un carro. Claro. Sí. Lo que está, ¿no? Sí, pero por favor no me monte. ¿Sabe qué? Sería... Creo que le voy a mandar con la grúa porque este vehículo no es suyo, así que voy a proceder a retirarlo. No, pero sí. Y a ponerle el candado también, Paulina. Pero le estoy explicando que me lo regaló mi novio. Es que no, no me interesa, a menos que, por favor, el dueño del carro venga para acá. Le voy a dar cinco minutos, si no, ya le llamo a la grúa y que le pongan también el candado, por favor. Es que él está trabajando. No, no, no me interesa, señorita. O si no me llevo el vehículo. ¿Sabe qué? Dame un momentito, sí. Ahora le digo que venga, que pida permiso o algo porque si no... Le doy, como le digo, cinco minutos. Un momento, por favor. Amor, ¿cómo estás? Lo que pasa es que me quieren multar porque estoy parqueada en un lugar donde no debía. Y necesitan que tú vengas porque el carro está a tu nombre. Y yo por eso yo te decía que hagamos el cambio rápido. Lo siento, de verdad. Señorita, en diez minutos llega mi novio. Sí, por favor, que le esperemos un momentito, pero no se lleve el carro, por favor. No, ya viene el propietario y ahí vemos que se... Ok, muchas gracias. Mi amor. ¿Qué pasó? Ay, fíjate que la señorita me quiere multar porque supuestamente usted está... Bueno, yo sé, pero dice que necesita que de ley esté el propietario. Y yo te dije, amor, ya hagamos el cambio. Porque yo manejo el auto. Sí, eso vamos a hacer esta semana mismo. Y ahora déjame conversar y arreglar las cosas con la señorita. Sí, porque en serio me parece injusto porque no fueron más de dos minutos. Es que ellos son así, siempre abusivos, buscan a mí. Vamos, amor, ayúdame, porque yo sola no puedo. Déjame conversar. Señorita, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Diego. ¿Ustedes se conocen? Es... una amiga. Su esposa. Su esposa. Ahora soy una amiga. ¿Cómo que es su esposa? ¿De qué me está hablando? Ah, o sea, que para eso me hiciste endeudar. Viviana. Para que des este carro a tu amante, ¿verdad? Perdón. Y para las uñas me has dado. Háblemos de esto en privado, por favor. No, es que no voy a hablar. ¿Cuánto tiempo llevas con tu amante? Perdón, a mí no me vengan a estar hablando de esa manera. Yo no sabía que él era casado, él nunca me dijo eso. Y hace poco cumplimos nuestro primer aniversario y es por eso que me dio el carro. Pero de verdad, yo no sabía absolutamente nada. Cinco años contigo. ¿Un año? De aquí no quiero volver a ver conmigo más. Y ni creas que vas a ir a la casa. Tú no tienes nada. Vivían juntos y todo. Ahora entiendo, ahora entiendo que, ay, que sí, que tengo que trabajar. No me expliques nada, maldito. Ya basta, ¿sabe qué? Ya basta. Basta tú, eres un sinvergüenza, me das vasco. Me largo de aquí. Lárgate. De ese niño me puedo hacer cargo. No quiero que te hagas cargo. A ti no te quiero ver nunca más, a la final el carro es mío y me voy. Mira, el préstamo que saqué, lo saqué a tu nombre. Así que sí, sí, es tuyo. Tienes que pagar todas las deudas. Porque, por cierto, estás atrasado. Tres cuotas que yo no las pagué. No me importa. Y se quedan las dos. Adiós. Bueno. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Respira, respira, tranquila. Bueno, te juro que ya lo sabía. Mira, acompáñame por un agua, ya. Tranquila. Respira. La confianza se gana, el respeto se da, la lealtad se lo demuestra. La traición o alguna de las tres provoca perder todas.